Es una actividad nueva en Getxo que consideramos de interés no sólo para las empresas implicadas sino también para todos aquellos vecinos y vecinas del municipio que desean conocer todo lo que se mueve en torno a una boda. En un mismo espacio estarán representados todos los servicios necesarios, desde los trajes de novios, la fotografía y las flores, hasta el pastel, los regalos, el coche nucial o la decoración. Este nuevo evento nace con vocación de convertirse en plataforma de nuevas tendencias. Estará avalado por grandes profesionales del municipio y generará actividad e impacto económico en el comercio.